Música Bueno aquí estamos Después de 160 kilómetros Subiendo ya la parte del fondo negro 4 minutos 25 segundos llegamos Lleva el escapado Así Al final de la gran carrera de la vida Con tu voz Y con tu paz Nos guíe siempre hasta ti Le pedimos Señor Que bendiga a cada uno de nosotros Que compiten en esta mañana Primera fuga Primera fuga Primera fuga De aro y pedal Suscribiendo a los ciclistas De la Vuelta de Independencia Esa vuelta está muy bien Toda la marga de los extranjeros De actuar en los cinco dominicanos Con 2 minutos, 15 segundos de entrada Esta ida y vuelta De 160 kilómetros La meta Incluye en el paro El paro ¡Qué peor! ¡Qué peor! ¡Qué peor! ¡Lunco! ¡Lunco nos gana! La representación de Venezuela ¡Lunco nos gana! De estar frente de esta cartera Agradecer la comida Y agradecer el apoyo Que siempre da a ciclistas Hoy Es la etapa Santo Domingo Es la etapa muy buena Aquí tenemos Ya bajando De los Haitises Cuatro nuevos corredores Cambia la escapada Ahora viene El colombiano Que corre por Moca Viene uno de Inteja Uno de San Cristóbal De Junior Marte A 2.50 del pelotón Va Augusto Sánchez Con Bryan Gómez El colombiano Bryan Gómez Quien está segundo Y ahora se conecta De líder Augusto Sánchez Tiene 2 minutos 30 segundos De diferencia Con referencia De líder anterior Por lo tanto en este momento Aquí estamos En la salida De la etapa Samaná Puerto Plata La más larga 216 kilómetros Aquí van Los Escapadas fuertes Se juntaron A los tres que iban Se juntaron tres más Son seis corredores Que van Corrando Cabrera Cuatro minutos Veinte segundos Cuatro minutos Veinte segundos Donde hay un miembro Del equipo del líder El colombiano Tenemos los tres escapados A dos minutos y pico Llegando a seis kilómetros De la meta Seis kilómetros Falta ya Seis kilómetros Ahí mismo La meta Dos colombianos Con venezolanos De la guerra Que se fue A la izquierda A la izquierda Cero mesa Cero mesa Juan Luis A la izquierda Juan Luis A la izquierda Juan Luis A la izquierda Ya no paran aquí Estamos en Puerto Plata, en el proceso de inicio de la jota reina de la penúltima etapa de la muerte de Chile en Puerto Plata, Constanza. 45 segundos, pero hoy se define la vuelta hacia Constanza. Continúa la llamada, ya faltando 5 kilómetros para iniciar la entrada, constanza a la entrada. Aquí estamos juntos, abiertos, haciendo en vivo, Vilo también hace transmisión. Se está diputando la vuelta en un sprint, el número uno de Venezuela y Májel Sánchez, número 124, están a igual distancia, 45 segundos de liderazgo, por lo tanto, la bonificación es la que define el campeón de la vuelta. Augusto Sánchez está un poco separado, aunque gana la vuelta no logra ganarla, pero entre Ismael y Augusto, entre Ismael y el venezolano, es que se va a definir el título de esta vuelta número 42, de esta vuelta independencia. Venezuela, Ismael y Augusto Sánchez. Bueno, ya, un duelo entre Venezuela y el frío americano. Número uno, de Venezuela, número 141, Augusto Sánchez, 124, Ismael Sánchez. El que gane es el campeón de la vuelta independencia nacional. Faltando ya dos kilómetros para el puerto de montaña y la meta final. Vamos a ver. Haciendo historia, Ismael Sánchez, si le logra ganar venezolano, es su cinco título. Augusto Sánchez demostrando que ha trabajado, que tiene calidad, que un corredor de experiencia, porque subir aquí con el venezolano acaba de venir de Táchira, de ser uno de los mejores corredores de la vuelta de Táchira. Es una preparación tremenda. Y tenemos ahí a nuestro vara, medallita de oro de dos juegos centroamericanos, dos veces campeón de la vuelta independencia. Augusto Sánchez, una gloria del ciclismo nacional, una gran gloria del ciclismo. E Ismael Sánchez, súper poderoso en las vueltas, cuatro vueltas ganadas. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió Gaviota. Para qué te motivó este gran trabajo, tú que vienes de ser campeón de dos veces medallita de oro, dos veces campeón de la vuelta independencia, título por donde quiera, y tú siendo entrenador y profesor de un grupo de ciclismo, ¿qué te hace esta potencia que ha demostrado hoy? Bueno, me siento bien contento, y de verdad, dale las gracias a Dios, y muy contento por la preparación que he tenido durante estos meses, gracias a mi espuelita que me apoya, que me sigue día a día, gracias a usted también, y de verdad, bien contento con los resultados. Estas son las palabras de Augusto Sánchez, un verdadero líder, un hombre de la historia del ciclismo nacional. Mi Ismael Sánchez, hoy ha hecho historia también, a conquistar la etapa, la vuelta número cinco. Prácticamente conquistada, porque hay una etapa que queda. ¿Qué te parece ese cuantú de los Sánchez? Augusto Sánchez, Ismael Sánchez. Bueno, desde que comenzamos en el 2012, ha trabajado junto a Ambilancin, y él no ha tenido bastantes resultados, y de verdad, pues, bien contento con él, que cuente conmigo para ayudarlo en cualquier cosa que podamos hacer en la carrera, y muy contento. Estamos en la escapada, cruzando los momentos cuando faltan dos vueltas, dos vueltas y una reta volante en la parte final. Vamos a las dos vueltas. Dos vueltas, 40 segundos de ventaja. Vamos a Vani García, de República Dominicana, activo de abonado del equipo EDA. Toma la asistencia. Dos corredores de Venezuela, uno representando a Inteja, otro representando a la selección de Venezuela, y un equipo de Colombia, y un corredor de Colombia. Estos son los cuatro corredores que marchan, faltando solo 20 kilómetros para concluir la vuelta independencia, y coronarse, haciendo historia Ismael Sánchez, con el quinto título, quinto título, cinco veces ganador de la vuelta independencia, Ismael Sánchez. Aquí vienen ya los corredores para la meta final, vienen juntos, fueron alcanzados. Viene el Ebrin. Ha ganado, parece, César Martel. Ha ganado la etapa, según oigo, César Martel. Ismael Sánchez, quinto pelcampeón de la vuelta independencia nacional. Histórico, histórica llegada. Augusto Sánchez impuso en la montaña. Los dos corredores dominicanos de alta data, de alta categoría, selecciones nacionales que han apretado al país en múltiples eventos importantes, hacen hoy historia en la vuelta independencia de República Dominicana. El Ebrin. Esta verdad es una perecha. classes, construcción,